Música Bueno mis amores, uy que se me cae esto, como están? Espero que se encuentren bien, felices y contentos Como ven, hoy tengo mi cabello lavadito Se preguntarán que que voy a hacer Pues que voy a hacer, pues ahora mismo van a ver que voy a hacer Déjenme presentarme, mi nombre es Yaira Santiago Bienvenido a este canal Y le invito a que se suscriben, los que no están Y que le den like, que comparten, que comenten Y aquí se acepta todo lo que quiera Así que nada, déjenme organizar un poco esto No sé, el móvil, con el móvil que grabo Ahí está como un poco, no sé, un rollo No lo sé, pero yo me voy a doblar A ver hija, un poquito de aquí Un poquito más alto, porque lo que queremos es el cabello Ahí para arriba Nada, ahí vamos a Vamos a poner a prueba Esta mascarilla Que dice que es un turbante Ala, menudo pelo Que a ti hay Que es un turbante Dice que es un de Tomás Mascarilla nutritiva con turbante Verlo ahí Y libras de parabenos y sulfato Muy bien, dice que es un efecto flat En un solo uso Después de lavar el cabello Enrollar En el turbante Ajustar con la cinta adhesiva Masajear con suavidad Y dejar actuar de 15 a 10 minutos Vamos a ver que tal No va esta mascarilla Esta mascarilla tipo turbante La compré en Primor Así que yo voy a ver que tal No dice esto Ya tampoco sí Vamos a abrir Mascarilla térmica intensa Mirenlo ahí Mascarilla Así que vamos a ver Vamos a abrirla bien Creo que tenía para ir una tijera Pero bueno Creo que por aquí se puede abrir Tengo un trapo aquí arriba Porque seguro que esto tiene agua Que sí No quiero mojarme Mamá Miren como es Uy no, no se siente Esto, yo creo que los dos vamos a hacer Uy la mascarilla la tiene ahí Que guay Miren como es A ver Es como tipo gorrito Me imagino Ala Es un tipo gorrito Es un tipo gorrito Vamos a abrirlo entero Y ahora les muestro Que es lo que trae adentro ¿Sabes? Adentro Hay una mascarilla Si lo pueden ver ¿A que sí? Hay una mascarilla Entramos el pelo Porque es como un gorrito Yo como tengo el pelo más largo Largo últimamente Hay que lo que inventamos ¿Verdad? Vamos a dar una masajita Ahora nos vamos a apretar un poquito Para que no se nos cargue el pelo Y yo creo que tengo que quitarlo A ver de donde La cinta adhesiva Antes de hacerme el turbo Hay cosita Vamos a ajustar esto Porque es que a la chica Le queda muy bien Uy Para adentro Yo me lo voy a ajustar aquí Ahí A mi me queda un poquito flojo Pero yo lo que quiero es Bueno no importa Primero vamos a masajear Ahí Entra Así Masajean Para que se nos Distribuya el producto Así que Ay lo que inventamos Que si Voy a quitar esto Lo he roto Pero bueno No pasa nada Yo soy media brutita Luego ahí Ya me lo pongo de laita Y ahí me hago el turbante Pero Antes de todo Voy a A darme los masajitos Aparece Que lo que aparezco Uy que bajón Ha dado El sol Ha dado un bajón El sol Adentro Pero Dios mio Vamos a pegar Vamos a pegar Y nada Así se queda Así que vamos a durar Unos 5 10 minutos 10 minutos Como dicen Uy madre Que bajón Ha dado A que se ve Oscuro Y nada Mis amores Esperemos los 5 Minutos Tendré que poner Malu Otro bombillo Que estoy en otra Habitación Y por eso Es más oscuro Es más pequeño Pero más oscuro Y bajo la luz Así que nada Mis amores Entre 5 10 minutos Vengo con la mascarilla Tipo turbante Así que nada Un ratito Mis amores Ya han pasado Los 10 minutos No le di 5 Le di 10 Así que yo me voy A mojar el pelo Y le voy a mostrar Ya no le hemos puesto Todo Pero yo Siempre quiero más Y me ha gustado Miren que chulo era Tipo gorrito Así que Vamos ahora A enjuagarnos El pelo Y vengo En un ratito Para mostrarle Más o menos Como me ha quedado Así que de menos Ya me enjuague El cabello Y de verdad Que ha quedado Suavecito Nada de raro Nada de cosa El pelo Yo me lo hallo Brillosito Así que necesitaba Pues como un Un tratamiento Así profundo Porque hacía mucho tiempo Que no me ponía Nada de tratamiento Y me puse uno Primero casero Y luego este Luego le mostraré Mascarilla Que es que no tengo tiempo Ni pasémelo para mí Así que Esto ha sido todo Por hoy Miren La mascarilla Como es Dice Mascarilla térmica Intensa Este De Tomás Con mascarilla nutritiva Con turbante Si Libre de sulfato Y parábenos Dice que Efecto flash En un solo uso Después de lavar el cabello Enrollar el cabello En el turbante Ajustar con la cinta adhesiva Masajear Y durar de 5 a 10 Minuto Así que Mis amores Espero que este video Les haya gustado Y si ha sido así No olvides suscribirte Dale like Compartir Y así es Mi cabello Ahora he sido La que parezca una leona Ja 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 Y nada Hasta luego Bye Bye